Patricia de Moya, dueña y presidenta y directora en jefe de Mercado Media Network. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Es cierto que usted fundó la empresa con un compañero de trabajo? Sí, así es. Tuve un compañero de trabajo desde que era muy jovencita y cuando decidimos retirarnos, pues entonces me propuso el que no me fuera a mi familia, que no fuera a dedicarme solamente a las labores de la casa. Y dice, vamos a tratar de hacer algo juntos y empezamos ahí, fundamos la empresa entre los dos. Pero duró muy poco nuestro matrimonio en ese sentido y ya después, a los tres o cuatro años, pues me quedé sola porque yo iba por un lado, iba por el otro. ¿Qué esperaba hace 25 años en la sociedad en la que usted se movía? ¿Qué esperaba de la hija de un periodista y diplomático y una farmacéutica? ¿Cuántas veces le habrán dicho a usted que una empresa como la suya era cosa únicamente de hombres? Sí. En realidad yo crecí, porque mi padre era diplomático, pero también era periodista. Y crecí del mundo de las letras, el mundo del periodismo, que va muy de acuerdo con lo que es la diplomacia y conocer mucha gente. Y siempre estuve presente en todas esas actividades y era muy curiosa. Entonces, en realidad, nunca creí que era una actividad de hombres, ¿no? ¿Y alguien cuando se lo decían, qué usted decía? Sí. Jamás, no. Nunca crecí con esa distinción de género, de qué es para hombres y qué es para mujeres. Siempre la lectura y el periodismo fue algo en mi casa que se desayunaba con eso y se vivía. El primer producto de la empresa siempre ha sido la revista Mercado. Este es el mascarón de prueba de su empresa. Sí. Esa es la de los 25 años, que está aquí a 25 aniversarios. Por cierto, ¿quién es el director de arte? Porque hace maravillas. Es un director de arte maravilloso que se ha compenetrado mucho conmigo y entre los dos, pues, hacemos un producto que está con altos estándares internacionales y nos da mucho orgullo, nos da mucho orgullo porque es muy cuidado. Es una maquetación que ha sido muy cuidada, muy depurada. Y que se mantiene y que desde que concebimos el artículo, el reportaje, pues, va todo en consonancia, ¿no? Y con la calidad periodística. Ya que estamos hablando como en familia, yo quiero que venga Juana Barceló al programa. Juana Barceló. Porque le han dicho que esta es la mujer que está revolucionando la minería en República Dominicana. Por primera vez, la Barit Gold, una minería muy importante en República Dominicana, por primera vez, pues, nombra a una mujer siendo su CEO. Y ella está, en realidad, tiene 22 años en la empresa. Y ahora, pues, tiene esa responsabilidad que no es fácil llevar una minería, ¿no? Le voy a pedir de favor. Cuando llegue, regresa a Santo Domingo, le dice... La primera llamada va a ser a Juana. Eso en Cuba no se llama poner la buena. Sí. Usted póngame la buena con él, porque quisiera que viniera al programa. Sí, sí, con muchísimo gusto y a quien quieras. Por favor. Porque tenemos muchos protagonistas interesantes que pueden venir a estar aquí en el programa. Patricia, ¿cómo empezó su acercamiento al mundo de los negocios? Bueno, en realidad, como te digo, crecí dentro del mundo diplomático, dentro del mundo del periodismo, la literatura. Era un punto muy importante. En mi casa, a mi padre le gustaba mucho la literatura también. Mi hermano, que falleció muy a destiempo y muy joven, también estaba en el mundo de la literatura. Y entonces, pues, trabajé muchos años en una publicitaria internacional. Y eso me fue desarrollando dentro del mundo de los negocios. Porque tenía que dar servicio a los clientes, tenía que dar servicio a todos esos señores que estaban esperando que sus marcas y sus productos estuvieran bien... Ahí aprendió. Ahí aprendió. Ahí aprendió. Yo estudié mercadeo, que siempre el mercadeo, el marketing, es el que encierra todo ese mundo también de la publicidad. Se basa la publicidad en lo que es el buen marketing. Y entonces ahí me fui dando cuenta que hacía química, que me gustaban las historias de negocio, cómo llevar un producto a un éxito, conocer más las historias, conocer más a los consumidores. Y finalmente, pues, llegué a conocer y a dominar mucho. Pero mientras usted estudiaba, usted trabajaba en esa publicitaria, estudiaba de noche. Sí, sí, sí. Estudiaba de noche. En el día estuve trabajando primero en Colgate Palmolive, que era parte de una empresa que llegó a República Dominicana por mis abuelos y mis tíos. Ahí me hice mucho merchandising, hice mucha investigación de mercado y fue como la base, ¿no? Para después llegar a desarrollarme en la publicitaria. Después me iba a mi casa y este compañero de trabajo me dice, no, vamos a tratar... Mi padre fue fundador de una revista muy importante en República Dominicana, la revista Ahora, con el señor Rafael Molina Morillo, el tío. O sea, que la tinta le viene... O sea, que la tinta, la tinta la tengo desde que estaba en la cuna. Y cuando usted le dijo, papá, yo voy a hacer revistas también y voy a hacer empresaria, ¿qué dijo? Sí, no tuve la suerte. Mi padre murió joven. Ay, no me digas. O sea, no la vio triunfar a usted. No me vio, pero sí, mi madre vivió esa satisfacción. Y mi hermano mayor, que fue en realidad el que fue mi mentor en ese sentido, de seguir con todo lo que tenía que ver con las revistas, el mundo editorial. Estos son los 25 años de la revista Mercado. Ahora, ¿verdad? Qué cosa más fina, más bonita. Tenemos, sí. 25 años en imágenes. Que es la historia de República Dominicana. Prácticamente, prácticamente es más... Son nuestros protagonistas a través de todos estos 25 años, cómo hemos estado con los presidentes, a través de todos los periodos. 25 años son dos décadas y media. Y el empresariado que se ha ido moviendo de cómo empezamos con aquellos fundadores que ya están en segunda y tercera generación y han sido parte de nuestra historia. Una mujer que hace revistas, ¿qué revistas lee? ¿Usted compra revistas? Yo soy revistóloga. Mi hermano, el que fallece, que era poeta, y yo crecí también entre la literatura, leyendo a Jean Paul Sastre y a Simone de Beauvoir. Me peleaba mucho. Me decía, no, pero es que un buen libro nunca puede ser como una buena revista. Pero, en realidad, siempre me motivó la lectura de las revistas. Y las compro todas, todas. O sea, en mi casa no se puede ni caminar, en mi oficina. Son montáneas de revistas. ¿Qué usted le responde a la gente que dice que la prensa escrita ya está muerta y enterrada? Bueno, usted sabe que yo nunca voy a estar de acuerdo con eso, sino que sigo compartiendo la experiencia de lo que es leer una revista, leer un buen libro, tocarlo. O leer la tinta. O leer la tinta, el papel. Esto ya es una experiencia. Dígame una cosa, Patricia de Mora. O sea, usted, el Grupo Mercado, es una sombrilla bajo la cual hay una serie de publicaciones que ustedes producen o distribuyen, según el caso. Sí, sí, sí. ¿Qué revistas hacen ustedes? Sí, bueno, la empresa se llama Mercado Media Network, porque con el tiempo, como hemos identificado diferentes nichos de mercado, donde podemos nosotros incidir con una publicación, por no decirle así, revista, pues en realidad tenemos la madre, que es mercado, y asimismo tenemos otra que se llama Market Brief, que va dirigida al sector financiero. Ese sector financiero, ahí estamos asociados editorialmente con Bloomberg, porque este tema de los puestos de bolsa y todo lo que está pasando, pues en República Dominicana está muy activo. Bloomberg News es muy bueno. Sí. Pero ¿sabe cuál es mejor? Sí. Serena Money. Ah, ok. No porque sea de la casa, pero es que son. Sí. Incluso gente de Bloomberg, colegas de Bloomberg dicen que Serena Money es mejor. Bueno, nosotros somos... Así que si puede, haga el switch. Sí, sí. Bueno, mientras tanto estamos con Bloomberg muy contentos, porque nos ofrece un espectro grande de información. ¿Qué otras revistas producen o distribuyen? Entonces, tenemos una de tecnología, tenemos también de medicina, se llama MediHealth, y hacemos también in-house, ¿no? In-house también hacemos de construcción, de agropecuaria, o sea, cubrimos todos los sectores de negocio. Entonces, ya desde el punto de vista de franquicia, pues representamos a la querida y amigable marca Ola. Somos los representantes de Ola España en República Dominicana, entonces hacemos nuestro propio producto con material 70% casi dominicano y un 30% internacional. O sea, que cuando uno llega a Punta Cana, digamos, y compra Lola, puede ver lo que está pasando en República Dominicana en esa edición que es dominicana-dominicana. Dominicana, sí. Uno la abre y suena merengue y bachata. Así mismo, 100% dominicana. Voy a poner publicidad, Patricia. Sí, me encanta. Como es una mujer de negocios, y mis televidentes son gente muy buscadores de vida y muy emprendedores, sospecho que más de una a lo mejor está diciendo cómo esta mujer lo hizo, quién le prestó la plata o qué banco asaltó para empezar, ni una cosa ni la otra. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente, he traído varias frases de empresarios súper exitosos y a partir de esa frase usted la comenta y vamos aprendiendo de su experiencia, ¿vale? Vale. Lo hacemos. Ya hace. Pero necesito absoluta sinceridad. Ok. Atención, porque en la segunda parte del programa tengo un mensaje para el señor presidente Nicolás Maduro. Y lo voy a dar con muchísimo gusto, pero va a ser en la segunda parte del programa. Publicidad y estamos de vuelta. La periodista y empresaria dominicana Patricia de Borja, una mujer que hace revistas, que consume revistas, que compra revistas. Por cierto, decía yo que traía frases de gente que la ha hecho igual que usted. Lo que le pido es que comente esas frases a ver qué podemos aprender de usted. Bien. Primera frase, es de Jeff Bezos, de Amazon, el dueño de Amazon, que por cierto, el otro día decía una cosa y dije, a lo mejor exageré, como Amazon trae todo, un día nos van a traer las almas. Sí. Porque ya todos lo traen a casa, ¿no? Pero bueno, me parece bien. Abro comillas, si en los inicios no puedes alimentar a tu equipo con dos pizzas, es que tu equipo es demasiado grande en los inicios. ¿Cierto o falso? Cierto, cierto. ¿No puedes manejar tus equipos? Porque Bezos siempre ha defendido que para el inicio hay que empezar poquito a poco. ¿Usted con cuánta gente empezó Mercado? No, nosotros empezamos con cuatro personas y todas eran mis familias, mi prima, mi tía. ¿Y todo el mundo puso plata de la familia para empezar? Bueno, en realidad no, en realidad no. Fue un dinero propio, mi esposo, me ayudó en esos inicios y así fuimos poco a poco haciendo rentable a la empresa. Pero siempre poco a poco. ¿En qué tiempo se hizo rentable? Sí, bueno, tomó sus 10 años, su primera década. Claro. O sea, fue mucho trabajo, fue mucho trabajo. Y generar esa buena reputación. Sí, no es de un día para otro. Sí, que no, que no se compra con trabajo, ¿no? Hoy las dos hijas de Patricia están en la empresa. El hijo es ingeniero, ha tomado otro rumbo. Segunda frase, abro comillas. No te preocupes por la gente que quiere robar o copiar tu trabajo. Preocúpate por el día en que dejen de hacerlo. Jeffrey Selman de la editorial, LA Editorial. ¿Cómo va eso? ¿Es cierto también? Sí, sí, sí. No podemos nunca descuidar nuestro trabajo diario, continua. El jefe, el líder, ¿no? Siempre es el que marca el precedente. Y lo marca con ejemplo. Yo soy muy rigurosa con mi equipo. Muy disciplinada. Siempre lo fui desde muy pequeña. Y me ha dado resultados. Ha sido una disciplina de vida. Continua, constante. Y sobre todo coherente. ¿Pero no hay un momento en que usted se relaje? Y sea capaz con su gente, con su equipo de... Bueno. De degustar una buena comida dominicana y un buen merengue, ¿o no? Poco a poco, porque soy en eso muy estricta. Pero sí hay momentos, sí hay momentos... Patricia, pero usted no parece una dominicana típica, ¿eh? Más allá de los estereotipos, ¿eh? Sí. ¿Siempre está tan própera, así, tan...? Sí, bueno, sí. Sí, hija de diplomáticos que siempre tenemos que estar muy... El dominicano parezco yo. Sí, a usted parece muy dominicano, sí. Tercera frase, abro comillas. Los emprendedores son como las tortugas. Solo avanzan si son capaces de sacar la cabeza afuera. Lo dice Bruce Levin. Me imagino que esto alude sobre todo a los primeros tiempos que estar... Sí. Respirando ya es bastante cuando empieza uno en el negocio. Sí, es muy bueno. Me encantan los emprendedores. De hecho, fui una emprendedora que ya llegó más o menos a la cúspide de lo que es a través de estos 25 años. Y me encanta verlos progresar, verlos llenos de sueños. ¿Le dio miedo en algún momento? ¿Miedo paralizante? Jamás, jamás, jamás. El miedo no existe. El que tiene miedo al riesgo, pues un riesgo prudente, pues no progresa. Entonces siempre hay que estar continuamente innovando, continuamente transformando y tratando de hacer camino. La última frase, no necesito comentario porque es la frase que yo creo que de alguna manera jalona la vida de esta mujer y de hombres y mujeres como ella. La dijo Henry Ford, el fracaso es la oportunidad de comenzar de nuevo, pero con más inteligencia. Y es maravilloso. Es verdad. Es así, es así. Es verdad. Y bueno, sí, cuando tú caes lo importante es no pensar cómo caíste, sino cómo te vas a levantar. Y hacerlo rápido. Y así, y hacerlo, y hacerlo, y no pensarlo, y seguir adelante. Patricia Amor, ha sido un placer conocerla. Igualmente. Voy a usar de su confianza y le voy a pedir que me ponga la buena, acuérdense. Sí, sí. Para que cierta gente venga al programa, porque me gusta que estén acá. Cuente con todos nosotros, tenemos protagonistas en todos los sectores. Por ejemplo, Rainer y me encantaría que estuviera acá. Don Fran, vamos a hablar con él. Porque hay que ver lo que esta familia ha hecho en Punta Cana. Sí. Es una cosa maravillosa, más allá del tumulto político, los dimes y diretes de los políticos de turno han hecho un oasis maravilloso. Y ha sido la empresa privada y además con un respeto al medio ambiente que debería ser imitado en toda América Latina y el Caribe. Sí. De verdad. Son muy fuertes en eso, hay responsabilidad social. Doña Patricia, muchas gracias por haber estado. Muchísimas gracias a usted. Buenas noches y buena suerte para usted y todos los dominicanos. Gracias. ¿Vale?